Quienes coordinaron la reciente presencia del expresidente Uribe en Bucaramanga, seguramente creyeron que se trataba de un personaje más importante que el mismo Papa, hasta el punto que algunas personas que por curiosidad u otra razón quisieron conocer sus últimas propuestas de oposición al gobierno y a la paz, se encontraron con cualquier cantidad de problemas para ingresar al recinto donde lo presentaban. Lo primero que exigían era la presentación de la cédula. Además, no permitían ingresar ni una bolsa de agua. Y para completar, le pusieron cualquier cantidad de trabas a los periodistas para ejercer su labor informativa. ¿Será que Uribe otra vez iba a prometer darse la pela por Santander? Porque así sucedió cuando aspiraba a la presidencia y lo único que hizo fue dejar a Santander en la pela, pues no cumplió con todo ese bla 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 que acostumbra para ganar adeptos. Además, las avispitas periodistas no olvidan que el señor Uribe fue el principal enemigo de los comunicadores, pues durante su controvertido mandato acabó con su estatus al quitarle la condición de profesionales para determinar que esa actividad era un oficio y no una profesión como se consideraba. ¿Será que todavía hay quienes creen las mentiras de este personaje que inclusive está en mora de responder por muchas cositas que le tienen bien guardaditas? Quienes asistieron a la posesión de los dirigentes comunales de Bucaramanga se sorprendieron por la forma como se viola el protocolo en esta clase de eventos públicos. Quizás porque las condiciones no les dan importancia debido a que los protagonistas son gentes que pertenecen a los estratos bajos. Las mismas avispitas se quedaron estupefactas cuando vieron cómo se distribuían los funcionarios en la mesa principal, el alcalde y el propio gobernador que debían ser la cabeza del acto, ubicados por allá en un extremo, mientras otros de menor rango aparecían como figuras centrales de la actividad. ¿Quién será el gurú que maneja el protocolo del municipio? ¡Por Dios! ¿Y cómo será que hasta el hijo del alcalde lo sientan en la mesa de honor sin que lo hayan presentado siquiera como funcionario de la administración? ¿O será que está reemplazando a Manuel Francisco, más conocido como Manolo, a quien parece que le quitaron toda la confianza por querer dársela de más importante que el dueño de la casa? ¿O será por la investigación que le adelantan por haber asumido de manera presuntamente ilegal como jefe de gobernanza, hecho que los órganos de control consideran como una irregularidad, por lo que ahora deberá responder el propio jefe del gobierno, que fue quien se ideó el cargo e hizo el nombramiento. Aunque ahora también acusan a Manolo de ser quien presuntamente se inventó izar la bandera de la comunidad gay en la alcaldía, causándole otro problemita a su jefe y protector. La gerente de Metrolínea ha resuelto darse pantalla, diciendo que está modernizando y arreglando el sistema de transporte masivo, mientras los usuarios ven con preocupación que está sucediendo todo lo contrario. Ahora la señora costeña, ajá, ¿y tú qué?, anunció con bombos y platillos que cambiaría las frecuencias de las rutas, haciendo que los pasajeros tengan que esperar mucho más tiempo los buses y viajar hasta colgados de la ventana por el peligroso sobrecupo que ahora se presenta. ¡Eche! Sobrecupo que, claro, solo beneficia a los carteristas de una parte y al transporte informal de otra, pues la gente ya prefiere montarse en una peligrosa moto que desplazarse en condiciones tan deplorables. Dos avisos que aparecieron en la puerta de una de las iglesias que engalanan el sector céntrico de Piedecuesta generaron sorpresa y hasta despertaron el interés de algunas personas, pues se suponía que estaban arrendando un local dentro del templo. Pero lo que más sorprendió es que se ofreciera también una habitación para una dama, como si se tratara de cualquier inquilinato. Sin embargo, al observarlo cerca, se puede notar que lo que hicieron fue tomar la puerta de la iglesia como sitio para insertar unos clasificados y ahorrarse su publicación en algún medio de comunicación. La sorpresiva muerte de un hombre en el barrio Alto Viento de Florida Blanca causó revuelo entre los habitantes del sector. Pero más despertó comentarios el que los mismos vecinos tuvieron que prestar una sábana para cubrir el cadáver durante largo rato y al final quienes se encargaron del levantamiento la dejaron burdamente colgada en el conjunto. ¿Será que la confundieron con una bandera e intentanizarla anticipándose al 7 de agosto?